Ambrú se fue en la guerra Y nunca volverá Y nunca volverá Volverá en Pascua Volverá en Pascua Volverá en Pascua Chiririn chinchin Voy a grabar un video Estamos conectados Hola gente Yo soy Yo soy el que salta como loco Este es este Este es este Agarre la guiada Vamos a ver las tablas de exposición Smile Che, te seguís llamando Galax Para mi Para mi Para mi Para cambiar Para cambiar Igual te queda bien Igual te queda bien ¿Qué hacemos cantando canciones de viejos? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, yo me invento una Ambrú se fue en auto Chiririn chinchin chinchin A Córdoba se fue Chirin chinchin chinchin No, para, ya toca Y yo puse Y yo le puse la letra Y nunca volverá Ya es navidad Chirin chinchin chinchin Y au me voy me hijas Te voy a ver Yo le he hecho muy bien attend Igual mamrux Por el mamrux Te hadrasmis Ya hacia Hianida 8 Mucho Disculpa Me llevo el propio no estoy en la partida bueno yo me escondo acá estoy en la ratilla no, no lo habia, no lo habia si, nunca hubieras cambiado el nombre no, sería pero, pero, pero se enloque la rabia no, era lo mismo pero ahora mismo el caso es el que no es el que van a conseguir y doble banana bueno igual banana y señores ah, se esconde bueno, me voy a esconder acá bueno hola gente de youtube soy yo cronots y pasa para uy no no no, no va a morir santi el preguntas 2 3 2 3 3 no 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 ahora va súper rápido comete eso no 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 queda una de nivel 5 y una de nivel 1 para mí está haciendo trampa esta de nana está haciendo trampa no a mí también no 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 y sujamos mogos no no igual viste que tendrá mejor la mogos que rola vemos dados en eso no se perjuve agarramos voy a no se está a ver de que se trata de autos pero como hiciste esa animación de roblox ahora vamos a empezar otra vez con esto vamos a intentar 1% 2% 3% 4% 5% me va relajo relajo esto saltar saltar que a ver ma explícame eso ahora estoy en directo no 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 ven no vamos estamos contra esa mujer no me va a ganar una mujer o si por qué todos tienen ese auto eh banderas verdes ¿Qué es esto? ¿Por qué sirve esto? Bueno, corte Sí, mamá me llama Sí Sí Está re buena Voy a hacer una representación De que tu peor enemigo Sos vos mismos Mi nombre es Skyler White Mi marido es Walter White Yo Me ha dicho todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, mi nombre ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es esto? Se me pone todo Mis neuronas cosas Cuando estoy en un examen Oh my God Puedes agarrar carne En el... ¡Ah!